El DCU no será un reinicio, y primeros detalles, de Superman Legacy. Con el anuncio del capítulo 1 del DCU hemos estado recibiendo bastante información en torno a los proyectos que conformarán esta nueva etapa para DC, y en este video haremos un pequeño resumen de lo más importante. Empezando porque James Gunn confirmó que The Flash no será un reinicio completo, sino un soft reboot, lo que significa que será un reinicio parcial, por lo que habrá cosas de proyectos anteriores que sí se mantendrán en este nuevo universo. Por ejemplo, que Amanda Waller continúe siendo interpretada por Viola Davis. De acuerdo con el medio de Hollywood Reporter, el director James Mangold estaría en pláticas con DC Studios para ser el encargado de dirigir la película de Swamp Thing. Incluso el propio director un día después del anuncio de este capítulo 1 publicó vía Twitter una imagen de la cosa del pantano. James Mangold ya tiene experiencia trabajando en adaptaciones de cómics, debido a que él dirigió Logan, una de las mejores películas de Marvel. El actor Tanner Buchanan, a quien seguramente conocen por la serie de Cobra, que haya mostrado interés por unirse a este universo cinematográfico, específicamente en el proyecto de Batman, Brave and the Bold, ya que quiere ser el Robin de Demian Wayne. En lo personal creo que ya está muy grande para darle vida al hijo biológico de Batts, pero no descartaría que se interprete algún miembro de la Batifamilia, ya que los fans piden que le dé vida a Nightwing o Red Hood. También James Gunn nos ha revelado cuáles serán los cómics en los que se inspirará para crear las películas de esta nueva etapa, los cuales son All-Star Superman, Batman de Grant Morrison, Absolute Swamp Thing de Alan Moore y de Authority de Warren Ellis y Mark Miller, aunque se aclaró que no serán adaptaciones tal cual de estos cómics, sino que buscan trasladar la esencia de los personajes e historias a las adaptaciones cinematográficas. Por último, ya se comenzaron a revelar algunos detalles de cómo será el nuevo Superman, comenzando porque se confirmó que veremos a un hombre de acero de 25 años. También se mencionó que Clark será optimista y amable en un mundo que piensa que la amabilidad está pasada de moda, además de que la herencia kriptoniana de Superman estará más presente en esta versión. Superman Legacy llegará a cines el 11 de julio de 2025. ¿Qué piensan de todo esto? ¡Bye!